El estudiante de medicina era un muchacho aplicado, le gustaba estudiar mucho, no salía mucho, no era fiestero. Desde pequeño, Joan optó por la medicina para ejercer profesión. Le apasionaban la bata blanca, el esteto y los libros que describían la anatomía humana. Y así llegó a la Facultad de Ciencias Médicas Efraín Benítez Popa, y tras graduarse en esa casa de altos estudios, se inclinó por la pediatría. Como residente de la especialidad en el Hospital Infantil de Bayamo, mostró conocimientos, disciplina y habilidades en la práctica médica. Por eso fue escogido para cumplir lo que él llama la misión de su vida, atender a niños positivos a la COVID-19. La verdad me puse nervioso, tenía un poquito de miedo, nunca había estado tan lejos de mi familia por mucho tiempo. Un día él llegó y nos dio la noticia de que tenía que ir para el Hospital Militar de Santiago Cuba. Nosotros fuimos militares también hasta hace poco, y conversé con él, le di algunas orientaciones, algunas indicaciones. Yo estuve atendiendo seis niños, dos de Guantánamo, tres de Santiago y uno de aquí de Granada. Los niños con una sonrisa te agradecen, con una mirada, y uno se siente pleno cuando eso sucede. Por un mes estuvo Joan asistiendo pacientes en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Niños con meses de nacido y otros viviendo ya la segunda infancia pasaron por sus manos. Todos encontraron el trato agradable de un médico joven, pero entregado. Tratamos una lactante de seis meses de edad que estaba positiva al coronavirus, pero la mamá era adolescente. No tenía los conocimientos suficientes como para atender a su bebé. Y entonces nosotros le explicábamos constantemente todos los días las medidas de higiene que debería tener constantemente. Cuando el coronavirus haya quedado para la historia, el doctor Joan recordará la experiencia como uno de los mayores retos de su vida profesional. Enfrentarse a una enfermedad de etiología desconocida, vivir el riesgo del contagio y apartarse por primera vez de su familia no serán imágenes para borrar. Con todo el personal que trabajé me aportaron diferentes conocimientos que están ayudando a forjar parte de mi camino como médico. Nosotros somos una familia humilde que a lo mejor en otro sistema no hubiéramos podido que él se hubiera hecho médico. Pero aquí no hace falta dinero, no hace falta nada. De gratis se hizo médico. Y bueno, creo que ahora él está retribuyendo aquello que hizo la revolución y aquello que gracias a nuestro comandante en jefe hemos logrado. En Gran Macatiuzca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.